Hola, queridas amigas y amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Los estábamos esperando para llevarlos de paseo rumbo norte. Hemos preparado un programa súper especial con historias divinas que te van a encantar y, por supuesto, siempre los mejores paisajes de nuestro país. Así comienza Rumbo Norte hoy. Mirá. Música Música Y ahora una historia fascinante. Te presento a Felipe Baez. Él es ciclista hace más de 40 años. Para él, el ciclismo no es solo un estilo de vida, es su felicidad. Todo comenzó cuando en su adolescencia iba a la escuela agrotécnica y lo hacía en bicicleta, lo que implicaba pedalear, escucha bien, 40 kilómetros todos los días. Así empezó este amor de Felipe por el ciclismo y con el paso del tiempo se fue acrecentando y lo llevó a competir y también a ganar carreras a nivel local, provincial y regional. Desde su primera carrera, su entrenamiento es intenso y constante y hoy comparte toda esta experiencia y conocimiento con sus estudiantes de ciclismo. Música Yo soy Felipe Baez, nacido y malcriado acá en Laguna Blanca. Y bueno, mi profesión es chapista, pero mi deporte de toda la vida es el ciclismo. Música Yo estaba cursando el sexto año en la escuela agrotécnica y mi casa, la casa de mis padres queda exactamente 10 kilómetros de la escuela agrotécnica. Y yo hacía dos viajes por día porque de mañana teníamos práctica y a la tarde teníamos teoría, es decir, clase. Entonces hacía unos 40 kilómetros en el día. Y tal fue así la coincidencia que don Chacho Alcaraz, que fue mi entrenador, tenía una fábrica de bicicletas. Fabricaba los cuadros de bicicletas Alfonsina. Y tenía 7 u 8 operarios y un día empezaron a hacer picadas en la avenida 25 de mayo, que en ese entonces era todo tierra. Y por ahí me invitaron a mí, como yo siempre pedaleaba a 40 kilómetros, me invitaron también y integré también el grupito de picada por la coca y el sangue. Y bueno, el que ganaba se llevaba el premio, por supuesto. Música 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 Una tarde que estábamos haciendo lo mismo, se acerca a don Chacho Alcaraz, que también fue un gran ciclista en su tiempo. Y nos dice, muchacho, a usted le gusta la bicicleta, le gusta el ciclismo. Y sí, don Chacho. Y bueno, el lunes a las 5 de la tarde le espero para salir a la ruta. Y todos estábamos a las 5 de la tarde con nuestra bicicleta. Y empezamos a entrenar. Era exigente este señor. Y bueno, comenzamos a entrenar, a entrenar y ahí fue que después ya le invitamos a la gente de Clorinda, hicimos una carrera acá, le pegamos una paliza porque estábamos bien entrenados. Pero para él nunca estábamos bien. Para él era, no, falta, no, casi no. Después ya fuimos a Formosa a competir, Paraguay, y ahí ya me convertí en ciclista. Ahí ya. Después agarré el rumbo por mi cuenta, como quien dice. Música Música Yo te diría que más que un estilo, es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano, ser ciclista. Porque te da todo. Te da vida, te da amistades, te da un montón de cosas muy lindas en la vida. Así que te puedo asegurar que pedalear, es decir, practicar ciclismo es lo más lindo que uno puede hacer. Eso le puedo recomendar a los chicos, gente grande, porque no tan solo uno pedalea para competir. Mucha gente para mantenerse bien, de salud. Música La carrera, una de las carreras más grandes que se realiza en todo el noroeste es, se llama la Doble Las María, que se hace en Virazoro Corriente, a 750 kilómetros de acá. Imagínense, son 1500 kilómetros que uno tiene que ir con el auto un día antes, cosas así. Y requiere también de gastos. Pero, por suerte, pude ganar varias carreras de la Doble Las María. La última carrera que se hizo, también gané. Así es que eso, como te digo, me pone contento porque puedo llevar el nombre de la Una Blanca al lugar más alto del podio. Música Para Felipe Baez, llegar al primer puesto de una competencia en nombre de su ciudad, es una de las cosas más gratificantes que le dio la vida. Hay que entrenar en la semana. Cuando una carrera grande, por ejemplo, se estilan las carreras grandes, digo, por los kilómetros de 120, 130, 150 kilómetros, en la semana uno tiene que hacer por lo menos tres veces ese mismo kilometraje y tal vez un poquito más también. Entonces requiere de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, el frío, el calor. Al ciclista no le importa. Al ciclista lo que quiere es llegar en forma. Muchas veces me encuentran algunos amigos, soy caer de Clorinda, pedaleando con 42 grados de calor y se para con el vehículo, baja el vidrio y me dice, che, vos sos loco para andar a esta hora. Y le digo, esa locura me hace bien. Le digo, entonces, así es. Música Muchas carreras largas, pero la más extensa fue la doble Laguna Blanca. Se denominó esa carrera, una gran carrera, ya hace muchísimos años, que organizaban los formoseños, los capitalinos. Se largó en Formosa, en ese entonces camino de tierra, todavía acá por la dos, hasta la una. Y de acá la segunda etapa por Clorinda. Así que fue una etapa de 180 kilómetros. Esa fue la carrera más larga. Y después siempre de 150, 140, 160, que son las carreras que siempre se hacen en ese trayecto. Música A lo largo de mi recorrido en el ciclismo, estoy dejando semilleros. Mis sobrinos, que algunos todavía están corriendo, otros alumnos, acá en Laguna Blanca, por ejemplo, que en este momento la estoy entrenando porque yo tengo a cargo la Escuela de Ciclismo Municipal de Laguna Blanca. Y todos los años entreno chicos y chicas para los Juegos Nacionales de Evita, que se realizan en Mar del Plata. Y mi orgullo, y lo bueno, como decías vos, es que quiero dejar semilleros para que el día de mañana yo pueda transferirles lo poco que es conozco de ciclismo y que ellos sigan con el ciclismo lagunense. Esa es mi pasión, que el ciclismo no muera, que siga con otra gente, otros jóvenes que pueden hacerlo. Así es. Música Primero que andar en bicicleta es la velocidad exacta para apreciar el paisaje, el aire puro, porque cuando uno sale a la ruta es otra cosa. Es un aire puro, los paisajes, los amigos que te dicen chau, fuerza Felipe, cosas así. Entonces andar en bicicleta para mí es lo mejor, lo más lindo. Música Quiero presentarles a Nucci, una pionera del teatro en esta provincia. Ya desde niña manifestó su deseo de ser actriz, que obviamente cumplió. Pero además Nucci creó uno de los primeros grupos de teatro de Formosa, llamado LITEA, que tiene más de 20 años de actividad. Pero Nucci no se quedó solo con la actuación, no. Ella también es docente, bibliotecaria, jubilada, trabaja como productora y además de todo es escritora. Una mujer integral que siempre fue por más, así que vamos a conocerla ahora mismo. Música Yo les cuento rápidamente. Cuando yo era una niña, y esto era hace muchos años, yo soñaba con ser actriz y le decía a mi madre, yo algún día voy a ser actriz. Y mi madre en esa época, hace más de 70 años, me decía, no, no es bueno, eso no es bueno para la mujer, no es una actividad para ella. Entonces yo me callé, esperé, dije algún día voy a crecer y algún día se me va a cumplir el sueño. Música Tuve 15 años de primer grado, 15 años por elección, no porque mis directores me exigieron. Y he tenido niños sin jardín de infantes, con jardín de infantes, los repitientes. Siempre para mí fue magnífico trabajar. Y en la escuela aprovechaba, como siempre los directivos te dejan hacer, yo inventaba obritas, inventaba coros, porque yo tenía a la señora Adolfina Jiménez en los últimos tiempos, que era una profesora de educación física que cantaba, toda su familia canta y toca instrumentos musicales. Y con la Adolfina armábamos coros, con los chicos de séptimo para los actos y con los niñitos más chicos también. Música Dios, siempre que hace todas las cosas, me envió un taller de la Universidad de Formosa. Entonces yo me hice cargo del taller de teatro y del taller de literatura. Venían los profesores de Formosa Capital y nosotros armamos nuestro grupo. Desde el 95 al 98 fuimos talleres de la universidad. En el 98 se proclama la ley de teatro. Entonces el delegado provincial me dice ¿Querés seguir siendo teatrera? ¿Querés seguir siguiendo tu grupo? Sí, yo acepté. Me dice, me das un nombre, el nombre de tu grupo y que ustedes querrán saber qué quiere decir Grupo de Teatro Independiente, LITEA. Bueno, yo fusioné literatura y teatro, uní las dos sílabas y se convirtió en LITEA. Desde un principio, el grupo LITEA desarrolló una importante labor en el fomento teatral. Además, participó con obras ganadoras en fiestas provinciales, regionales, nacionales e internacionales. Con la ayuda de mis compañeros, de los padres de mis compañeros, porque nosotros hacemos muchas obras infantiles. Hemos ganado muchísimos premios. Después hemos recorrido casi todo el país. Asistimos muchísimos años al Festival Nacional del Río Ceballo en Córdoba, que fue el primer festival nacional. Hemos representado a la provincia de Formosa en el primer festival del MERCOSUR en Misiones. Hemos recorrido el Paraguay en la gira teatral del Paraguay. Bueno, yo estoy muy orgullosa de mi grupo, porque trabajamos a pulmón. Sí, Pirané es cuna del teatro. Desde 1920, los hermanos Saade, José, Sara, Ina, armaron, todo eran teatros vocacionales. No había un lugar, ¿sabe cómo armaron? Pusieron cuatro horcones, bolsas de arpillera alrededor. Fíjense ustedes lo que era la gente de esos años. Sus paredes eran de bolsa de arpillera. Por debajo había un espacio, ¿no es cierto? Pero la gente nunca entró sin pagar un peso, porque un peso era la entrada. Traían su propia silla y un peso. Y los hermanos Saade hacían las obras. Y ese dinero que se juntó sirvió para hacer el primer club social de Pirané, que es el Club Social General Belgrano. Después vinieron otros. Y después tuvieron los dos maestros que hicieron el teatro durante muchos años. Don Braulio Sandoval, que es escritor también. Y Don Antonio Arana. Dos grandes docentes que se ocuparon de crear. Y yo me iba con mi abuela o con mi tía a ver las obras. Y yo me enamoraba. Yo soñaba con hacer eso. Y por eso es que a mí me vino esas ganas de ser actriz. Porque yo, de niña, yo mamé eso. Yo vi. Porque era extraordinario ver cómo la gente te transportaba a otro mundo. El grupo de teatro independiente LITEA siempre se ha destacado por sus apuestas desestructuradas, movilizadoras y con un fuerte compromiso social. Más de 40 horas. Sí. Y muchas otras cosas que van así intermedio. Porque nosotros trabajamos con toda la comunidad. Por ejemplo, en Semana Santa trabajamos con la iglesia, haciendo la historia de Cristo. En Navidad hacemos la avenida del Niño Jesús. Y bueno, siempre así, recorriendo los barrios. Yo no tengo un teatro fijo. He trabajado en los callejones, en las escuelas, frente a un aserradero del barrio Santa Catalina. Y así, la verdad que yo ya le cumplí el sueño. Como ya soy una mujer adulta, siempre hago papeles de... Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una obra que tenemos... Estamos queriendo recorrer las escuelas, las plazas. El regreso de Manuelita. Imagínense, ¿quién es Manuelita la tortuga? Nucci. Y después tenemos un trabajo también que se llama... Una adaptación de Roberto Vega que se llama Relatos casi disparatados. Y ahí, ¿quién es la vaquita estudiosa? Nucci. Hicimos una creación colectiva llamada Intramuros, donde aunamos poemas de todos los autores formoseños. Las poesías arman, vamos a decir, el contexto de la obra. Entonces, ahí también aprovechamos para que los chicos, los jóvenes que trabajan con nosotros y los adultos, porque también hay gente adulta, puedan expresarse y conocer la poesía. Porque la poesía es un beso al alma. Yo tengo un solo amigo que nunca me falla, Dios. Yo le pido a Dios, dame el cerebro, el cerebro sano. No, aunque yo sentada tenga que enseñar, pero dame el cerebro sano para poder seguir transmitiéndole a la gente que la educación, la cultura y el arte van a hacer que nosotros lleguemos tan alto a ser como los grandes países. Los grandes países que nosotros a veces miramos desde lejos con envidia, con admiración. Dicimos, ay, ¿cómo ellos? Los estadounidenses hacen esto, lo otro. No, nosotros también podemos, pero le tenemos que dar importancia a lo que realmente importa. ¡Gracias por ver el video! Llegó el momento de conocer a Hugo Dupuy, quien conformó una cooperativa que produce y comercializa agua potable y agua saborizada. Agua Clara, así se llama la cooperativa, y está ubicada en el parque industrial de la ciudad de Formosa y cumple con todas las normas de calidad que tiene que tener el agua envasada para el consumo. Allí estuvimos para conocer cómo es el trabajo que realizan. La idea surgió haciendo agua en bidones, viendo la necesidad que había de la gente. Comenzamos haciendo agua en bidones de 20 litros hace aproximadamente 10 años. Y cuando nos trasladamos acá al parque, al parque industrial, que fue una gestión que hicimos a través del gobierno de la provincia, nos otorgaron este predio en calidad de comodato. Y ahí surgió la idea de ampliar el rubro y pudimos adquirir unas máquinas para fabricar botellas. Soplamos las propias botellas y cargamos agua en botellas. Y después, viendo que el tema estaba más o menos funcionando, incursionamos en el agua saborizada. Y hace aproximadamente dos años ya estamos haciendo agua saborizada en botellas. En botellas de litro y medio y en botellas de medio litro. Desde su cooperativa y junto a su familia y todo el equipo, Hugo Dupuy lleva adelante la producción de agua potable y agua saborizada sin azúcar, con herramientas y maquinarias que fue adquiriendo a medida que el negocio fue creciendo. La producción es integral. Partimos en el caso de las botellas, partimos desde la preforma. Eso se sopla, se hace la botella y luego se lleva a la máquina donde se carga, se tapa, se fecha y después se hace el pack y sale a la venta. En cuanto a los bidones, los bidones son retornables. Se llegan, se lavan en la máquina que es semiautomática y se carga y se produce y se sale a la venta. Música Acá somos aproximadamente nueve personas. Todo eso, bueno, da movimiento a los talleres mecánicos, por los vehículos, lo que se compra de Buenos Aires, lo que se compra de Córdoba. Bueno, es bastante amplio el panorama, los productos. Es decir, indirectamente es un comercio, es un negocio y da trabajo también a mucha gente, obviamente. Música Cuando empezamos, cuando vendíamos cinco bidones, era la gloria. Y bueno, después empezamos, empezó a ser conocida la marca, los vendedores entraron a ofrecer y bueno, todo fue creciendo y bueno, y ahora actualmente seguimos visitando comercios, todo lo que se hace por mercados, negocios, restaurantes, hoteles. Y bueno, y se ofrece el producto y bueno, algunos te compran, otros no, pero tenés que hacer promociones, tenés que hacer ofertas, descuentos y bueno, todo lo que significa un comercio y entrar en el mercado que no es fácil para un producto local. Música Agua Clara Formosa produce dos mil botellas de medio litro y unas mil trescientas de litro y medio por hora. Además, la planta emplea a cuatro personas más los repartidores. Música Se está avanzando bastante en el tema, a la gente le está interesando, sobre todo la novedad. Es decir, tenemos que, estamos entrando por ahí, que es un producto netamente formoseño y sí, a la gente le está interesando, estamos entrando en el mercado ya, ya que la marca ya se está haciendo conocida y estamos entrando en el mercado local. Pero cuesta, como todo, cuesta cuando es un producto nuevo. Música Nah, el compromiso es el que tiene todo comerciante, es decir, atender bien al cliente, llegarle en tiempo, forma y horario que solicita el cliente, tratar de ir mejorando continuamente la calidad y cada tanto ver si se le puede incrementar algún nuevo producto para que vaya conociendo y cada vez el compromiso es mayor porque cada vez tiene más productos y cada vez tiene que aumentar toda la producción y aumentar el ingenio para entrar al mercado y ser más eficientes. Música Y así llegamos al final de este recorrido Rumbo Norte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acordate que podemos seguir este contacto a través de Instagram. Nos encontrás muy fácil, somos arroba rumbo norte tv. Que tengas unos días divinos, cuídate mucho y hasta nuestro próximo encuentro. Chao. Música 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 Música